El 61% de los partidos de la era escalón y Dybala no los jugó. La mitad de los partidos oficiales de la era actual, Dybala no estuvo ni siquiera convocado. Veamos el rol que puede tener en esta selección la actual figura de la Roma. El presente de Paulo Dybala es muy bueno. Lo vemos domingo a domingo y miércoles a miércoles que en la Roma es fundamental. Está pasando por un gran momento personal después de un momento de su carrera donde dejó la Juventus, metió un paso para atrás, bajó un escalón para jugar en la Roma y adquirir protagonismo. Lo hemos escuchado a Mourinho cuando era su entrenador. Decía, esto es lo que necesita Dybala y esto es lo que necesita la Roma. Dybala puede encontrar en la Roma el protagonismo que está necesitando y nosotros necesitamos una figura top mundial como Paulo Dybala. Ahora bien, en la selección argentina es un jugador que sinceramente no está en las opciones que maneja el entrenador a la hora de armar un equipo titular. Veamos los números de Paulo Dybala en la selección argentina y realmente nos vamos a llevar una sorpresa. Vemos que se jugaron 68 partidos en la era escalón y Dybala solamente jugó 26 de esos partidos. De esos 26, solamente 9 fue titular. Vemos la figura que es Paulo Dybala y sinceramente no condice con su presente en la selección argentina. En este canal lo venimos diciendo mucho. Estamos esperando un momento Dybala, pero no hablamos de 20 minutos. Quizás darle 3 partidos consecutivos como titular para ver en qué rol puede ocupar en esta selección argentina. ¿Cuál es el recurso Dybala dentro de esta selección argentina? Ahora desmenucemos esos 68 partidos de la era escalón y porque hay muchos que son amistosos. Veamos, 45 partidos oficiales en los que Dybala no jugó en 34, solamente jugó 11 y este es el dato más sorprendente. Solamente en dos partidos de todos los oficiales que tuvo la era escalón y desde agosto del año 2018 hasta la actualidad los jugó Paulo Dybala. Es realmente un número bajo, pero no le voy a caer a escalón y en todo esto. ¿Por qué? Porque vemos estos números y decimos, che, Dybala no tiene muchas oportunidades dentro de la selección argentina. Eso es mentira. Dybala tuvo oportunidades dentro de la selección argentina. Veamos el dato de amistosos. Son 26 partidos amistosos, de los cuales Dybala no jugó 8. En 15 estuvo y en 7 de esos 15 amistosos fue titular. Dybala ha tenido oportunidades dentro de la selección argentina. Vemos esto y nos da la sensación de que tuvo posibilidades, pero no es un recurso que Scaloni lo haya utilizado en partidos importantes, en partido por los puntos. Y es verdad que después de la Copa América ha tenido poca participación. Incluso yo que estoy todo el día viendo nombres de la selección argentina, muchas veces me olvido a Dybala a la hora de citar opciones. Me acuerdo de jugadores más jóvenes, incluso de jugadores que no debutaran a la hora de armar una lista, por ejemplo, de Copa América. Y Dybala es un nombre que tengo que traerlo desde muy atrás para tenerlo en cuenta dentro de la selección argentina. Hay muchas cosas que podemos desencadenar después de estos números. Dybala jugó 26 partidos en la era Scaloni, de los cuales 15 fueron amistosos. Ha tenido participación en la selección argentina, pero sobre todo en partidos amistosos. Veamos cuándo fueron, hagamos memoria. ¿Cuándo fueron los partidos amistosos de la selección argentina? Sobre todo después, en el interinato de Scaloni, después del Mundial 2018 hasta el comienzo de la Copa América en el año 2019. Esa que se jugó en Brasil y que Argentina perdió en semifinales contra el conjunto local. Ahí fue donde más amistosos hubo, porque después hubo pandemia. Se tuvieron que jugar todos partidos oficiales. Volvimos a jugar dos amistosos en Estados Unidos antes del Mundial. El partido contra Emiratos Árabes ya en la concentración de Qatar 2022 y después los amistosos después de Qatar 2022. No hay muchos amistosos. Y sobre todo los que más jugó Dybala fueron los del interinato de Scaloni. Allá desde agosto del año 2018 hasta fines de ese año. Dybala fue titular en nueve partidos, pero siete de ellos eran amistosos. Repito, tuvo oportunidades, pero después de analizar Scaloni eso, no lo utiliza para ser recurso de la selección argentina mayor en partidos oficiales. Toda la carrera de Paulo Dybala en la selección argentina estuvo condicionado por la presencia de Lionel Messi. No por una cuestión humana y personal, sino por una cuestión futbolística. Juegan en una posición parecida. ¿Pueden convivir? Sí. ¿Han convivido? Sí. Fueron menos esas oportunidades que han convivido en comparación con las que Paulo Dybala tuvo que esperar en el banco de suplentes, incluso sin ingresar dentro de la selección argentina. Ahora, vemos un Lionel Messi que hace poquito declaró que no iba a jugar la totalidad de los partidos. Que a partir de ahora iban a ver que elegía los momentos para estar dentro de la selección argentina durante un partido. Teniendo en cuenta la edad y sobre todo porque obviamente el físico le pasa factura con el correr de los años. Pero, ¿qué hace Scaloni cuando no está Messi dentro de la selección argentina? Veamos nuevamente. A ver, partidos oficiales de Messi ausente desde el 2018. Son muy poquitos. Vamos al 2021. Argentina contra Chile. Di María, Lautaro, Nico González. Dybala fue suplente. Vamos al partido frente a Colombia. En la misma fecha FIFA. Messi no fue convocado en esa fecha FIFA del comienzo del año 2021. El ataque de la selección argentina fue con Dymaría, Lautaro y Lucas Ocampos. En noviembre de ese año 2021, Messi también descansa frente a Uruguay pero ingresa en el segundo tiempo. Dybala fue titular junto a Lautaro Martínez. Vamos al último partido donde Lionel Messi no estuvo presente en la selección argentina. Que fue en la altura de La Paz. Ahí el ataque argentino fue con Dymaría, Julián y Nico González. Dybala había estado convocado pero se quedó fuera del partido por molestias en los aductores. Las lesiones también han sido un punto de inflexión muy importante en la carrera de Paulo Dybala en la selección argentina. Vemos que la primera opción de Lionel Scaloni es poner a Dymaría como el eje de la selección argentina cuando no está Lionel Messi. La segunda opción es poner a Julián en lugar de Messi como fue en el partido frente a Paraguay por eliminatorias. Lautaro siendo 9 y Julián siendo el enganche, el organizador de juego de la selección argentina. Viendo esto nos da la sensación de que Paulo Dybala es la tercera opción que tiene Lionel Scaloni para suplantar a Lionel Messi dentro del campo de juego. ¿Cuál es la otra opción que convivan? Que Dybala sea un jugador más cercano al 9 y que Messi quede como un enganche. Que perdemos ahí, perdemos el Messi cerca del área. Porque teniendo dos jugadores parecidos va a ser Dybala, obviamente la orden va a ser que Dybala esté más cerca quizás del delantero y Messi retroceda. Si invertimos los roles como en algún momento jugaron juntos, Dybala retrocede casi como un interior y el bache es muy grande para que llegue la pelota hacia lo que es el ataque de la selección argentina. Si bien queremos ver más a Dybala dentro de la selección argentina, está carísimo meterse dentro del equipo. Presente increíble de Julián, presente increíble de Lautaro Martínez, Nico González que se convierte en un jugador fundamental para los planes de Scaloni. Di María que da la sensación que el paso del tiempo a él no le afecta porque sigue teniendo rendimientos muy importantes. Viene una camada de atrás que está peleando por meterse en la selección argentina como puede ser Garnaccio, Bonanotte, Soulet. Realmente lo de Dybala es muy bueno en la Roma, eso lo tiene que trasladar la selección argentina. La mayoría de los jugadores le cuesta llevar ese gran presente en su club a la selección argentina. Dybala es uno de esos casos, pero creo que no hay que darse por vencido en esta búsqueda de que Dybala tenga minutos en la selección argentina. No simplemente para hacerle un favor al jugador, sino para que se convierta en un recurso para nuestro equipo, para la selección. Que Dybala o acompañe al 9 sea organizador, sea socio de Messi y si vemos como anunció Lionel Messi de que va a jugar menos, sea Dybala también una opción a tener en cuenta para esos ratos. Veamos qué va a hacer Lionel Scaloni con Paulo Dybala. Y viendo números y viendo nombres da la sensación de que Paulo Dybala no tiene un lugar asegurado en la próxima Copa América. La próxima Copa América, como dijimos desde hace un año casi, serán listas de 23 jugadores. Lo que hay que reducir el número de convocados que habitualmente tiene Lionel Scaloni para llevar a la próxima cita continental. Dybala es una fija dentro de la Copa América. La camada que recién nombramos puede también comer lo que puede ser la silla de Paulo Dybala en la cita de los Estados Unidos. Es un jugador que en esta próxima fecha FIFA tiene que mostrar que es necesario, que es útil para la selección argentina y de esa manera ganarse un lugar en la lista de la Copa América. Todo lo que vimos de Dybala en la selección argentina fue por mérito hecho en sus clubes, en la Juventus y ahora en la Roma. Pero nunca vimos grandes momentos de Paulo Dybala con la camiseta de la selección argentina. Queremos ver dos o tres partidos donde digamos Dybala sí, es un recurso importante. Como lo han sido otros nombres dentro de la selección argentina, entrando en los segundos tiempos, como fue Papu Gómez en algún momento que le daba un cambio de actitud al equipo, como es Ezequiel Palacios actualmente, que se convierte en una opción prácticamente titular por el nivel que tiene. Estaría bueno que Paulo Dybala también le dé un golpe de aire a la selección argentina cada vez que ingresa y que se note el ingreso de Paulo Dybala en esta selección. Me gustaría que opines abajo en la lista de comentarios sobre Paulo Dybala y su presente en la selección argentina. Los invito a suscribirse, a dejar un like para el crecimiento de este espacio porque vamos camino a la próxima Copa América y necesitamos de todos ustedes. Les mando un abrazo grande y sepan que acá hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.